Sé que no puedo verte en este momento Pero hay mi corazón desciendo Espíritu de Dios Cuando te necesito ahí estás conmigo Tú me levantas si he caído Y eso es amor Sé que no puedo verte pero creo en ti Confío en ti Sé que estás aquí Mi corazón puede sentirte odios Tu gran amor Mi vida cambió Me enamoré de ti Aún sabiendo que no puedo verte Sabiendo que no puedo ni tocar el borde de tu manto Y apreciar tu hermosura Me enamoré de ti Aún sabiendo que no puedo verte Sabiendo que no puedo ni tocar el borde de tu manto Y apreciar tu hermosura Sé que no puedo verte en este momento Pero en mi corazón te siento Espíritu de Dios Cuando te necesito ahí estás conmigo Tú me levantas si he caído Y eso es amor Y eso es amor Sé que no puedo verte pero creo en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Sé que estás aquí Mi corazón puede sentirte odios Tu gran amor Mi vida cambió Me enamoré de ti Me enamoré de ti Aún sabiendo que no puedo verte Sabiendo que no puedo ni tocar el borde de tu manto Y apreciar tu hermosura Me enamoré de ti Aún sabiendo que no puedo verte Sabiendo que no puedo ni tocar el borde de tu manto Y apreciar tu hermosura Y apreciar tu hermosura Sí Ayudar Tu hermosura Y apreciar tu hermosura